Música Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta su segunda emisión de su informativo Noticiel.mx Soy Sandra Ballesteros y le presentamos lo mejor en espectáculos, deportes y seguridad. Quédese con nosotros. Música En el ámbito internacional, un tiroteo más. Ahora en Manchester, Inglaterra. Al menos 10 personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en la zona de Moss Side, en la ciudad inglesa de Manchester. La policía fue llamada para acudir al tiroteo en Claremont Road, en el cruce de Cowboys Byte Street, aproximadamente a las 2.30 horas local. Varias personas se encontraban en la zona después de un carnaval caribeño, que había terminado unas horas antes en esa zona. De él o los responsables no se han proporcionado mayores datos. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Se registra un incidente en torno a López Obrador. Vea usted esto. La idea de Andrés Manuel López Obrador de viajar sin seguridad ni escolta, pisa ser designado presidente electo, mostró la noche del sábado uno de sus puntos negativos, al ser interceptado por un sujeto que le reclamó airadamente por trabajar en sábado. El incidente ocurrió alrededor de las 19 horas de este sábado, cuando salía de su oficina en la colonia Roma. En ese momento, un señor se le acercó para decirle que no trabajara en sábado, pues es un día sagrado y podía ser castigado por Dios. En ese momento, un segundo hombre llegó a jalar al otro sujeto hasta tirarlo al suelo, explicando que su reacción fue por precaución. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Aquí en Jalisco procesan a un maestro porque le pedía fotos a una alumna. En el momento de la Fiscalía General del Estado, fueron notificados de la vinculación al proceso del maestro Osvaldo N., de 32 años de edad, por el delito de prostitución infantil. Fue durante sus labores como docente que el imputado tuvo acercamientos con la menor, seduciéndola para que ella le mandara imágenes de su cuerpo desnudo a través de medios electrónicos. Osvaldo N. fue detenido por elementos investigadores y fue puesto a disposición del juez 13 de control y juicio oral, quien después del debido proceso encontró los elementos necesarios para vincularlo. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez. En los deportes, golean al West Ham del Chicharito. En el arranque de la temporada 2018-2019 de la Liga Premier de Inglaterra, Liverpool propinó una goleada de 4 por 0 al West Ham, donde milita el atacante mexicano Javier Chicharito Hernández. El comienzo para los Hammers no fue de la mejor manera contra el actual subcampeón de la Champions League, candidato al título de la Premier League y quien cuenta con el vigente campeón del goleo del fútbol inglés, el egipcio Mohamed Salah. Con todo en contra de la derrota en la bolsa, el estratega chileno Manuel Pelligrini utilizó al Chicharito Hernández, quien ingresó de cambio a los 62 minutos, en lugar del brasileño Felipe Anderson. El mexicano poco y nada pudo hacer en el terreno de juego, incluso cuando logró tener la pelota, recibía faltas por parte del rival y su aporte en la ofensiva fue nula en un partido para el olvido de Hernández y compañía. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Hospitalizan al astro brasileño Ronaldo. La leyenda del fútbol brasileño Ronaldo está hospitalizado por neumonía en Ibiza, España, donde estaba de vacaciones. Ronaldo ingresó en la tarde del viernes en el Hospital Calmices y fue diagnosticado de neumonía. Ronaldo, de 41 años, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, exjugador del Barcelona y del Real Madrid, entre otros. Ronaldo fue convocado por primeras con la selección brasileña a los 17 años y fue campeón en el Mundial de Corea-Japón 2002. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. En los espectáculos este 16 de agosto, Madonna cumple 60 años. Aquí un recuento de la carrera de la reina del pop. El glamour es la cualidad que poseen algunas personas para distinguirse en cualquier entorno como piezas singulares e irrepetibles. Es el encanto innato de capturar miradas, arrebatar suspiros y generar atracción involuntaria. Esta particularidad es difícil de aunar a otras, pero quien lo logra puede conquistar el mundo. Esto le aconteció a Luis Verónica Siccone, la reina del pop. Madonna podría ser el estereotipo cinematográfico de la mujer estadounidense. Tez blanca, cabellera rubia, con un par de topacios azules a manera de ojos y una mente obtusa. Excepto que ella no carece de astucia. Emergió en Bay City, Michigan en 1978. A sus 20 años fue en busca del éxito. Se mudó a La Gran Manzana. Allí participó en producciones dancísticas con el coreógrafo Pierre Lang. Y un año más tarde los pasos de baile la llevaron a suelo parisino. Su incursión musical inició cuando la escena hippie agonizaba. Fue en compañía de Dan Gilray que configuraron el grupo The Breakfast Club y produjeron su primer tema, Everybody, una composición que no llegó a ser relevante. La perseverancia llevó a la naciente Madonna a los audífonos del disc jockey John Jellybean Benítez, que introdujo la canción Holiday. Dicho material entró en el top 20 norteamericano en septiembre de 1983 y las buenas críticas posibilitaron el lanzamiento de su primera placa discográfica, Madonna, The First Album, con lo que inició el reinado en la música pop. La intérprete de Papa Don't Preach, Like a Virgin, La Isla Bonita y Give It To Me posee un ramillete de reconocimientos entre los que se encuentran Grammys, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards, entre otros. Con una carrera consolidada y éxito a nivel mundial, la cantautora, actriz y bailarina festeja su onomástico. ¡Gracias!